Los rosarinos queremos, nos sentimos muy contentos con lo que somos. Y si bien somos parte de una provincia y de un país, fundamentalmente estamos enamorados de nuestra ciudad. Y por eso la queremos más que a nada. Ese es el desafío nuestro, que la conozcan, que la recorran, que sepan que es una ciudad del río, de la costa, de los parques, que está lleno de gente, que se puede transitar en la ciudad y hacerlo con mucha ayuda de los propios vecinos, que son muy solidarios y que esa es la ciudad que existe. Así que nuestro desafío es que la conozcan. Si la conocen, estoy seguro que van a volver como los 18.000 chicos que ya tenemos inscriptos para la promesa de la bandera, como la familia que las acompaña esa promesa, como los que pasan por el tríptico de la infancia, los que van a volar, a jugar, a la sala de la bardena, a la comedia, a algunos de los festivales. Así que el que va, se enamorará de la ciudad. Nosotros venimos a presentar todas las actividades que vamos a desarrollar durante el 2016 en la ciudad de Rosario, actividades que se proponen no solo para los habitantes de la ciudad, sino que son actividades, acciones, que desarrollamos a lo largo de todo el año y que se proponen también para aquellos que nos vienen a visitar. Por eso este lema que hemos elegido, Agenda Rosario este año, donde las actividades son para todo público, transcurren en muchos escenarios, no solo en los teatros, en los museos, en los centros culturales, en los centros de distritos, además en nuestro monumento a la bandera, a la vera del río, o sea, son actividades de distinto tipo. Bueno, Rosario viene a presentar, a agendar en el resto, que la Argentina agende a Rosario como un destino, ya sea turístico, cultural o deportivo. Creo que de las tres cosas. Nosotros de lo deportivo pensamos que Rosario es muy interesante, tiene un montón de agenda deportiva, hay un montón de eventos, este año empezamos con el Dakar, que es uno de los eventos más importantes que se realiza en el mundo a nivel deportivo. Vinieron los Pumas, van a seguir distintos eventos de artes marciales, como mundiales y panamericanos. Está el SuperTC 2000, que va a visitar nuestro autódromo, el Tall Rise. Pero este año es un evento, es un año olímpico, donde todos nuestros deportistas van a estar en Río 2016. Entonces, como la calidad de eventos o la cantidad de eventos baja, pensamos focalizarnos en lo que es lo académico de los deportes. Por eso vamos a organizar tres congresos. El Congreso de Deporte y Turismo, que es la tercera edición. Y vamos a hacer dos congresos más, uno referido a todas las artes marciales y otro al deporte hípico y a todo lo que tiene que ver con el caballo, para poder seguir trabajando, que Rosario tiene un hipódromo muy lindo y que lo estamos empezando a reactivar, que es uno de los ejes de esta gestión.